¡Suscríbete al canal! La víctima ignoró el uso del puente peatonal. Ladrones se disfrazan de obreros para saquear vehículos en la colonia Privadas La Torre. Le tendremos los detalles de este nuevo modus operandi. Luye la vacunación de adultos mayores en el tercer día de inmunización en Saltillo. Filas disminuyen considerablemente. Negligencia ocasiona matanza entre perros en albergue Canino de Lanarro. Le tendremos los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que recibirá la polémica vacuna de AstraZeneca. No hay que tenerle miedo, dice el presidente. Telezócalo Vespertino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las 2 de la tarde con 2 minutos y 29 grados centígrados. Estamos muy calurosos en el norte de la ciudad de Saltillo. Platíquenos de ustedes de los que dicen soy team frío, team calor y además si está comiendo muchísimo provecho. En caso de que apenas se esté preparando los alimentos, ahí nos dice que va a comer para que nos vayamos antojando. Mientras tanto, pues le damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Lucero Álvarez y en el transcurso de lo que resta esta semana voy a estar aquí en este espacio en sustitución de nuestro amigo Edgar Javier Soazua, que en estos momentos se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Comuníquese con nosotros ahí en pantalla, aparece la pantalla, la pantalla aparece. Bueno, ¿qué me está pasando? Aparece el número de teléfono 844-11010, el centro de mensajes para que usted se comunique con nosotros. Nos avise si podemos apoyarle en algo o también nos siga a través de las redes sociales. Ya sabe que usted nos puede buscar en la página de Tele Saltillo, de Zócalo Saltillo, Zócalo Monclova y Super Channel. A todos y cada uno de ustedes les mandamos un gran abrazo, que le estén pasando muy bien y pues a disfrutar ya de estos últimos días de azueto. Pero para iniciar este programa le tenemos noticias no tan agradables, sobre todo para aquellas personas que pertenecen a la comunidad universitaria de la Máxima Casa de Estudios, específicamente para los daneses de la Ateneo Fuente. Ya sabe usted lo que se dice, que el que es danés una vez lo es para siempre. ¿Y quién no ha conocido la figura tan emblemática que vemos en pantalla de don Marquitos? Marco Antonio Saucedo García. Bueno, pues se nos informa de manera tristísima el fallecimiento de Marco Antonio Saucedo Gatica. Este hombre que por más de cuatro décadas trabajó en el archivo de la Ateneo Fuente y que todos los que necesitábamos algo de ese famoso archivo teníamos que subir las escaleras y llegar hasta donde él se ubicaba. Él hace algunos años pues tuvo su merecido homenaje. Ahí vemos a Miguel Ángel Rodríguez Calderón que pues en su momento fue el director del Ateneo Fuente y le rindió su merecido homenaje. Todavía no sabemos las causas del fallecimiento de Marquitos, pero sin duda es una triste, una lamentable pérdida para todos los que en algún momento cruzamos por aquellos pasillos del Ateneo Fuente. Así que nuestro más sentido pésame a toda su familia, que descanse en paz esta figura emblemática. Dos de la tarde con cuatro minutos. Janet Morales nos tiene el pronóstico del tiempo. Janet, vamos a seguir con este calorón o qué nos pronósticas. Buenas tardes Lucero. Bueno, para mí es un placer saludarte a esta hora ya de la tarde y como siempre con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Tú lo mencionabas y lo decías muy bien. ¿Vamos a continuar con esas temperaturas tan altas? Así es, desde el inicio de la semana se lo mencionaba. Vamos a continuar aquí en la ciudad de Saltillo con valores bastante altos para que usted vaya tomando precauciones. Le he hecho mucho hincapié en más. Si usted está pensando en ir a vacunarse durante estos días, bueno, tome mucho más precauciones. El calor va a continuar aquí en la ciudad de Saltillo y lo podemos ver a esta hora de la tarde con 29 grados centígrados, vientos de 11 kilómetros por hora y durante las próximas horas se espera que alcancemos temperaturas aquí en la ciudad de Saltillo entre 6 y 8 de la noche de 27 a 31 grados centígrados y entre las 10 y 12 de la medianoche entre 22 a 25. También destacar que no solo aquí en la ciudad de Saltillo van a continuar estas altas temperaturas, sino también para la Sultana del Norte. Se espera que estemos presentando a esta hora de la tarde 32 grados centígrados y para Piedras Negras en la frontera norte de nuestro estado estaremos alcanzando ya a esta hora de la tarde. Se están presentando temperatura bastante calurosa, estamos superando los 30 grados centígrados y así va a continuar durante toda la semana también para Piedras Negras, donde se espera que durante los próximos días quizá pudiéramos superar hasta los 40 grados centígrados. Estaremos muy al pendiente de cómo se van presentando las condiciones y más adelante ya tengo todo el reporte completo para los próximos tres días. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos con más de la otra lado de la estudiante. Gracias, Janet Morales. Más adelante regresamos contigo, pero mire, vamos a iniciar este programa con imágenes de una tragedia. De manera trágica perdió la vida un hombre luego de ser arrollado por un transporte de personal durante la madrugada del jueves en las inmediaciones del periférico Luis Echeverría. El incidente se presentó minutos después de la medianoche a la altura de la colonia González Cepeda, cuando el oxiso cruzó sin precaución alguna la habilidad, ignorando por completo el uso de un puente peatonal a escasos metros de la escena. Luego de la fatídica decisión de atravesar el tramo intempestivamente, el conductor de un transporte pertenecente a la empresa Lipu sin matrícula no se percató de la presencia del peatón a tiempo, por lo que terminó invistiéndolo. Como consecuencia del atropellamiento, el oxiso terminó tendido sobre la carpeta asfáltica luego de haberse golpeado fuertemente la cabeza al salir disparado por varios metros. Al lugar acudieron rápidamente elementos de la Policía Municipal y Tránsito para tomar conocimiento de lo ocurrido y solicitaron el apoyo inmediato del personal médico para valorar a la víctima. A pesar de la rápida respuesta por parte de los paramédicos de la Cruz Roja, ya nada se pudo hacer por el infortunado quien no pudo ser identificado ya que no contaba con documentos de identidad entre sus pertenencias. Tras confirmar el deceso del desconocido, los efectivos cerraron parcialmente el acceso al paso elevado para acercar la zona afectada y turnar el caso a los agentes de la Fiscalía General del Estado. Al término de las maniobras de campo por parte de los peritos, los restos del fallecido fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde se le harán práctica de una necropsia como parte de los lineamientos de ley. En tanto, los uniformados llevaron a cabo la detención del conductor del autobús y fue llevado a las celdas municipales para rendir su declaración en torno a lo ocurrido. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias. Vamos a ver este accidente también en Periférico Luis Echeverría. Fue una volcadura donde afortunadamente no hubo personas heridas, pero sí ya sabe usted, en las volcaduras hay cuantiosos daños materiales. El caos vehicular y daños materiales de consideración fue lo que dejó a su paso una aparatosa volcadura registrada durante la mañana de este jueves en las inmediaciones del periférico Luis Echeverría Álvarez. El percance ocurrió alrededor de las 7.40 horas, cuando una mujer transitaba con dirección de norte a sur por dicha vialidad a bordo de un Mitsubishi Mirage gris de placas FPC-1412. La joven, identificada como Bianca Suárez, aseguró que a la altura del mercado de abastos intentó cambiar desde el carril izquierdo al central, sin embargo, al percatarse de la presencia de otro vehículo que se desplazaba por ahí, perdió el control al esquivarlo. Fue así que el compacto dio un giro y se estrelló contra dos de los muros de contención, derribándolos de su sitio, para después volcar sobre su costado. En cuestión de minutos, la circulación se vio afectada en ambos sentidos de la transitada vía, formándose largas filas, por lo que la situación fue reportada a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron una valoración a la conductora, quien resultó ilesa y no ameritó el traslado a un hospital. Por su parte, agentes de tránsito municipal se movilizaron para abanderar el accidente, mientras el vehículo y las ballenas dañadas eran removidos, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. En la colonia Los Salamitos, un hombre se encontraba en su casa cuando integrantes de una pandilla ingresaron y lo golpearon. Este hombre agredido se encuentra con heridas de consideración. Un hombre terminó lesionado luego de recibir una golpiza por parte de dos sujetos en las inmediaciones de la colonia Los Alamitos, hecho que provocó la movilización de distintas corporaciones durante la mañana de este jueves. Los hechos ocurrieron cerca de las 10.30 horas, cuando se solicitó auxilio a través del sistema de emergencias 911 hasta un domicilio de la calle Alfonso Carrillo, donde se reportaba a una persona inconsciente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde encontraron a Juan Gutiérrez Hernández, de 30 años, quien presentaba múltiples golpes alrededor del cuerpo y durante algunos minutos había perdido el conocimiento. El hombre explicó que minutos antes, dos sujetos conocidos como Los Piñateros irrumpieron en su vivienda y lo agredieron, golpeándolo en repetidas ocasiones, pues señaló que mantenían viejas rencillas con él al pertenecer a una pandilla rival. El afectado fue trasladado al Hospital General para que recibiera atención médica, aunque se dio a conocer que su estado de salud era estable, pues no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida. Por otro lado, los agresores se dieron a la fuga, por lo que elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de la situación y realizaron su búsqueda por los alrededores. Sin embargo, estos no fueron localizados, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Dos de la tarde con 11 minutos, 29 grados centígrados. Nos vamos a las calles de Saltillo porque Diana Martínez tiene información importante de lo que ocurre en privadas La Torre. Ponga usted mucha atención si vive por esta colonia o en colonias aledañas, porque los amantes de lo ajeno, Diana, se dan sus mañas. Así es, Lucero. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Bueno, efectivamente, los vecinos de la calle Hugo Castellanos en la colonia privada La Torre reportaron que hay dos sujetos que están disfrazados de obreros, andan con pantalón de mezclilla, chalecos, con reflectores y con una linterna en la mano, paseando entre los vehículos a eso de las 3 a 5 de la madrugada. Van observando de vehículo en vehículo y cuando ven algún objeto que puedan robar, quiebran la ventana de este vehículo y sacan los objetos. Fueron varios los vehículos afectados. La madrugada de este jueves que reportaron los vecinos de este sector. De hecho, todo esto fue captado gracias a la seguridad de uno de los vecinos, donde se observa perfectamente que los ladrones disfrazados de obreros pues andan por ahí buscando qué llevarse. Incluso se ve que ingresan a una de las cocheras que no tenía barandal, donde fue estacionado un carro para revisar bien que hubiera algún objeto que pudieran llevarse. Los vecinos le hicieron los reportes correspondientes a las autoridades y lo que están pidiendo en este momento es que la vigilancia se aumente en ese sector pues temen que sus vehículos puedan sufrir algún daño y también pues que se puedan llevar sus objetos. Ya que pues de madrugada es difícil que alguien esté por ahí vigilando y pues no pueden ni dormir tranquilos al pendiente de que vayan a ser víctimas de estos robos. No, hombre, qué difícil situación, Diana. Nos cuesta tanto trabajo hacernos de un carrito, hacernos de nuestros bienes como para que vengan estos desgraciados y nos roben. No sé si pues por estas calles aledañas haya terrenos de personas que no han construido y que a lo mejor pues los vecinos pudieran ponerse ahí de acuerdo y utilizar estos terrenos como pensión, que rentaran al dueño, que cercaran, que pudieran beneficiarse todos porque bueno, pues de una u otra manera ya hay muchas casas que no tienen ni cochera y que tienen que estacionarlos ahí afuera. Sí, efectivamente, los vecinos estaban revisando ya las opciones para poder estar más seguros ellos porque pues dicen que se han pedido la atención a las autoridades, pero pues hasta el momento no se ha detenido a estas personas. Ellos sospechan que sean en algún momento hasta mismos obreros que aprovechan que están esperando el transporte por ahí y ven algún objeto y pues se lo llevan y luego pues se van en los mismos camiones de las fábricas. La verdad es que no quieren pues echar culpas sin estar seguros, pero pues sí están temiendo ahorita por su seguridad. Exacto. Gracias, Diana. Un abrazo grande y pues estaremos al pendiente de más información. Igualmente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 14 minutos 29 grados centígrados. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Estamos ya recibiendo sus mensajes. Recuerde 844-11010 se comunica usted con nosotros. Nosotros damos lectura y por supuesto pues la atendemos con mucho gusto. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. Actualmente tenemos una baja ocupación hospitalaria y es gracias a usted. Les pedimos que en estas vacaciones de Semana Santa no bajemos la guardia. Sigamos con las medidas sanitarias usando cubrebocas, gel antibacterial y lavándonos las manos constantemente. Gracias a la reactivación económica responsable mantengo mi empleo y saco adelante a mi familia. Podemos salir a pasear respetando la sana distancia. Yo sigo estudiando y cuido mi salud responsablemente. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Cuidémonos. Sigamos cuidándonos. Cuidémonos. Sigamos cuidándonos. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional, Comité 19 Sureste. La milpa trae para ti lo mejor del campo. Cebolla, 8.90 al kilo. Nopalito picado, 9.99. Piña miel, 14.90 a la pieza. Lechuga, 6.90 a la pieza. Fresa, 18.90 a la pieza. Calabacita, 14.90 al kilo. Papa blanca, 18.90. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En la milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Tomate bola, 6.90 al kilo. Acelga, espinaca y cilantro, 4.99. Variedad de mango, 10.99 al kilo. Sandía, 8.90 al kilo. Papaya, 18.90 al kilo. Brócoli, 9.99 al kilo. Huitlacoche, 14.90 a la pieza. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En Morena seguimos haciendo historia. Y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento. El compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. En México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo. Y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. ¿Ya conoces todo lo que Easy tiene para ti? Llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares. Internet confiable y de alta velocidad para todo lo que necesites. Nadie te ofrece tanta diversión con la mejor plataforma de entretenimiento. Easy TV Smart. Con Easy Mobile tienes llamadas, mensajes y gigas ilimitados. En Easy no hay límites. Gracias por continuar con nosotros. Son las 2 de la tarde con 18 minutos y todavía hay muchas dudas respecto al tema de la vacunación. Por acá nos dicen vía mensaje que fueron en el transcurso de esta mañana al campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila y que la afluencia estaba mucho más rápida, que inclusive en una hora salieron. Pero hay otro usuario que menciona que ya se terminaron las vacunas, que no se den la vuelta respecto a este tema y otras cosas que están sucediendo con el asunto de la vacuna. Diana Rodríguez nos tiene más información. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Efectivamente, el día de hoy estuvimos haciendo un recurrido por los cuatro puntos de vacunación que se instalaron para esta jornada específicamente de los adultos mayores de la vacuna contra COVID-19. A diferencia del martes y el miércoles, donde los puestos de vacunación lucieron abarrotados, este día bajó considerablemente la afluencia. Sin embargo, uno de los que se mantuvo con gran llegada de personas fue en el módulo de Lanarro, donde también las filas estaban todavía alrededor de 3, 4 kilómetros. Incluso también muchas personas que llegaban a pie, los mismos servidores y gente voluntaria estuvieron buscando entre los automovilistas que les diera un ride para que pudieran acercarlos a estos módulos de vacunación y que aprovecharan de una vez la vuelta. Es decir, que si no llevaban su vehículo, buscaban quién los hubiera y fueron vacunados en ese transcurso de la mañana. También por ahí estuvimos en el módulo de la Arena Saltillo y en la Cana Sintra, pues donde se tenían contempladas para este día alrededor de 2,000 vacunas. Recordemos que el día de ayer para la 1 de la tarde en la Arena Saltillo, pues se acabaron las dosis, se les dio un boletito con un número para las personas que no alcanzaron y hoy a mediodía constatamos que a esas personas, así como llegaron, las dejaron entrar y tomaron su lugar para ser vacunadas. En el caso de la Cana Sintra, para la 1 de la tarde ya llevaban aplicadas 1,300 vacunas contra el COVID-19. Entonces, estaban a pocas horas de cerrar. Nos comentaban que al menos en estos puntos de vacunación se esperaba que para las 3 de la tarde ya concluyeran al menos con el proceso de este día. En el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, tanto el módulo vehicular como el módulo peatonal también tuvieron una baja afluencia. Incluso hubo personas que alrededor de 30 o 40 minutos tuvieron ese lapso para entrar y vacunarse. Es decir, que de dos, tres horas que pasaron en días anteriores, este día solamente se tardaron media hora, 40 minutos y estuvo muy buena la afluencia. Se tiene que para este módulo estimadas el día de hoy se aplicarían 6,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. También lo que nos comentaron y otra de las dudas que tenía mucha gente es que si el fin de semana se va a mantener la vacunación contra el COVID. Y así es, nos confirmaron ya las autoridades de la Secretaría del Bienestar que sábado y domingo se mantendrá la vacunación. Simplemente todavía quedaba pendiente si iban a extenderse a estos cuatro puntos o solamente se van a habilitar unos debido a que ya bajó considerablemente la afluencia en los módulos de vacunación. Sí, Diana, ¿cómo no? Pues ya sabemos que cuando llega algo nuevo todos nos saturamos y todos nos volcamos el primero o el segundo día. Afortunadamente la cosa va fluyendo. Entonces, recordarle a la gente que ya no vaya porque a partir de las tres de la tarde pues los módulos iban a estar cerrados, ¿verdad? Así es, a partir de las tres de la tarde se contempla que ya la mayoría, si no es que la totalidad de los módulos ya dejen de recibir personas, se vacune nada más hasta el número de personas que llegaron antes o de acuerdo a las dosis disponibles y para el día de mañana pues continuar con la vacunación. Así es que no se preocupe, estos días ha bajado considerablemente, al menos este jueves bajó considerablemente la afluencia, todavía queda el fin de semana, viernes, sábado y domingo, para que usted lleve a sus adultos mayores. Entonces, no hay necesidad ya de que se vayan a quedar a dormir, ya el movimiento ya se va haciendo de manera mucho más ágil, entonces pueden irse a lo mejor temprano, 8 de la mañana, 7 de la mañana, que están a punto de abrir los módulos y se va a transcurrir muy poco tiempo para que sus adultos mayores o incluso ellos mismos vayan a vacunarse. Perfecto, Diana, ya mañana pues le estaremos informando entonces cuáles serán los módulos que estén abiertos o si van a estar abiertos los cuatro puntos durante el fin de semana para que la gente que todavía no se ha vacunado mayor de 60 años, pues acuda. Así es. Gracias, Diana, gracias por estar con nosotros. Son las 2 de la tarde con 23 minutos y bueno, parte importante de esta vacunación son los jóvenes universitarios que están estudiando medicina o que están estudiando enfermería y que han decidido enlistarse y apoyar en esta vacunación. Ellos próximamente también van a recibir su inmunización. A partir de este jueves se comenzará a vacunar a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, que han participado como voluntarios durante la campaña de vacunación contra el COVID-19, afirmó el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez. Si nací ya arreglé con el bienestar, es lo que les cuantaba. ¿Cuántas faltan de vacunar porque están aquí? No, ninguno nos vacunamos, vamos a empezar mañana, los programamos. Van a ser 200 muchachos. El próximo año van a ser personal formalmente, atendiendo a personal COVID, en unos cuantos meses. Ellos acaban en julio más o menos y empiezan su internado, entonces son los que se deben estar. En Saltillo son 200 los jóvenes voluntarios que han estado ayudando en la aplicación de las vacunas. Las indicaciones del gobernador es que apoyamos en todo lo que se necesite. Si necesitan personal, si necesitan ambulancias, si necesitan medicamentos, si necesitan hospital. Tenemos ambulancias de terapia intensiva, como ustedes lo ven. En todos los centros tenemos ambulancias de terapia intensiva. ¿Se va solicitada la operación, señor? Tratamos de coordinarnos y lo que ellos necesiten tener. ¿Se las han pedido o no? La operación de los horarios, secretario, ya que están limitados en la arena, eso dicen en cuestión de horario, y también en otro punto me mencionaban, que están limitados de horarios ahí. La logística la trae el bienestar. Nosotros estamos para apoyar en todo lo que necesite. Hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que sí se vacunaba contra la influenza, contra el COVID-19, pero recientemente hubo declaraciones en donde él señalaba que no, que sus doctores le habían dicho que él tenía suficientes anticuerpos como para vacunarse, pero el día de hoy en la mañanera de nueva cuenta volvió a decir que sí se va a vacunar, que está comprobado que la vacuna pues es más benéfica que perjudicial y que hay que darle una seguridad a la gente de que esta pues está funcionando bien. Entonces, esta es la declaración del presidente López Obrador. Sí me corresponde la AstraZeneca. Y además, como hay una campaña, ya se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa y como fue la que se aplicó aquí en la demarcación, en la delegación Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues esa es la que me voy a poner, AstraZeneca, nada más que no sé si vaya a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude. Entre este mismo tema, el fin de semana pasado fueron detenidos en la Ciudad de México dos personas, dos jóvenes entre 35 años más o menos, que pretendían hacerse pasar por adultos mayores para vacunarse. Vamos a escuchar a la delegada de los programas de bienestar en la Ciudad de México, Cristina Cruz, para que vea usted cómo fue el contexto y cómo los detuvieron. Iban caracterizados como adultos mayores, pintados de canas en el cabello, las cejas y con caretas para que no fueran reconocidos. Se vacunaron en la sede del Censis de la Marina, fueron dos chicos, uno de 30 y 35 años, los cuales utilizaron documentación de alguna otra persona, es usurpación de identidad, y ya al final del proceso de vacunación, una compañera servidora de la nación, se dio cuenta por la voz que no coincidía, entonces fue cuando se llamó a las autoridades. Hombre, pero si usted pensaba que los mexicanos nos ideamos de todo para conseguir nuestros objetivos, esta no es la primera vez que sucede, ya en otras ocasiones, en otras partes del mundo, se habían dado casos donde mujeres inclusive se habían disfrazado también para este propósito. Sin embargo, estos hombres están enfrentando un proceso legal importante y se encuentran detenidos. ¿Por qué? Precisamente por la falsificación de documentos oficiales. Vamos a escuchar entonces qué es lo que va a pasar con ellos, según lo que dice el presidente López Obrador. Decían, no sé si sea cierto, de que unos jóvenes se pintaron el pelo, o sea, así como… Sí, con lentes y haciéndose pasar por adultos mayores. Que no se desesperen, ya también a ellos les va a tocar, a todos nos va a tocar. Estamos reforzando el plan, no sólo de vacunación, sino de abasto de las vacunas. Y pronto vamos a dar más información y buenas noticias. Eso es lo que puedo decir. Pues sí, mire, yo creo que al paso de los años esta situación pudiera ocasionarnos gracia, pero lo que no es gracioso es que están cometiendo un delito falsificando documentos oficiales. Bueno, pues ya los vacunaron, ya les pusieron su primera dosis. No sabemos si más adelante, como ya les pusieron la primera y para luchar a perder el procedimiento, pues puedan recibir la segunda dosis. Gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Por acá nos dicen, buenas tardes, buen noticiario, gracias. Es un mensaje extenso, pero en general lo que nos dice es que está escuchando muy buenas acciones y atenciones en los centros de vacunación por bien de todas las personas. Entonces, bueno, pues está contento esta persona o contenta, no sabemos de quién se trata. Y nos dice que lo que se está realizando es en pro de los adultos mayores. Por acá también nos dicen, disculpen, no saben si el gobierno de Coahuila ya hizo la rifa de las casas y autos por contribuyentes cumplidos dos mil veintiuno. Todavía no, pero le vamos a estar informando. Tiene que realizarse en el transcurso de este mes. Buenas tardes para informar que en el campus Arteaga, a la gente que van sin carro, la fila es muy corta, está muy bien organizado. Gracias. En general, ya nos decía Diana Rodríguez, pues el tiempo de espera ha disminuido considerablemente de dos o tres horas que usted estaba haciendo en días anteriores. Ahorita tiene que esperarse media hora, cuarenta minutos, pero acuérdese, los módulos van a estar cerrando ya a las tres de la tarde. Entonces, no se dé la vuelta. Mejor espérese mañana, váyase entre siete, ocho de la mañana para que salga temprano. Y el fin de semana también van a estar trabajando. Aparece en su pantalla, ocho cuatro cuatro cien diez diez, el teléfono para que usted se comunique con nosotros. Mientras tanto, nos vamos a ir a la pausa, son las dos de la tarde con treinta y un minutos. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados, quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación. Por eso, acabamos con los excesos, los moches y la corrupción. Para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación. Este seis de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcanza el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Morena es una desgracia para México. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Cebolla, 8.90 al kilo. Nopalito picado, 9.99. Piña miel, 14.90 a la pieza. Lechuga, 6.90 a la pieza. Fresa, 18.90 a la pieza. Calabacita, 14.90 al kilo. Papa blanca, 18.90. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En La Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Tomate bola, 6.90 al kilo. Acelga, espinaca y cilantro, 4.99. Variedad de mango, 10.99 al kilo. Sandía, 8.90 al kilo. Papaya, 18.90 al kilo. Brócoli, 9.99 al kilo. Huitlacoche, 14.90 a la pieza. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Eagle Pro Solutions, teléfono 844-300-4094. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saldillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saldillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce Saldillo. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. DM Control. DM Control. DM Control. DM Control. DM Control. Y estamos de regreso aquí en Telezoca, lo vespertino, con toda la información del pronóstico del tiempo. Durante estos próximos tres días ya le comentaba que van a continuar las temperaturas bastante altas. En la ciudad de Saldillo vamos a comenzar con el día de mañana viernes donde, bueno, se espera que alcancemos temperatura de 31 con mínima de 17 sin probabilidad de lluvia. Hay un ligero descenso en los valores para el día sábado. Esto es por un nuevo frente. El número ya 49 de la temporada y que durante el día sábado va a estar generando estragos. Sin embargo, se espera que ya para el domingo se recupere rápidamente 30 a la máxima mínima de 14. En piedras negras, temperaturas, como ya se lo mencionaba, superiores a los 40 grados centígrados, al menos para el día de mañana mínima de 20. Y el día sábado y el día domingo entre 33 a 35 con mínima de 18 a 20. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Dos de la tarde con 36 minutos y 29 grados centígrados. Una situación inusual es la que nos presenta Carlos Rodríguez, a quien recibimos con gusto en el estudio y está ocurriendo en Lanarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia del Estócalo Vespertino. Una situación inusual y lamentable lo que ocurrió en pasados días. Ayer fue descubierta esta situación. Hay una asociación que se llama Perrunos One, que la conforman alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. También se suman algunos de otras universidades, como la UADC y el Instituto Tecnológico de Saltillo. Ellos se dedican al rescate de canes de perros callejeros, de perros abandonados, que luego dan en adopción. Tienen un refugio allá rumbo a la carretera Zacatecas, cerca de la Universidad en Mención. Y bueno, pues debido a la irresponsabilidad de unos dueños, porque hay que decirlo así, fueron irresponsables. Los llevaron en la noche, llevaron a dos canes de raza adulta y los metieron clandestinamente a este refugio a través de la barda perimetral. Ahora sí que los arrojaron, los aventaron prácticamente. Y lo que sucedió es que los perros que ya estaban ahí albergados, pues queriendo defender su territorio ante estos intrusos que los dieron así, empezaron a pelear, se hizo una batalla campal y desgraciadamente ocurrió una matanza de canes. Dos quedaron muertos tras la pelea. El día de ayer que acudieron los voluntarios a darles de comer a los perros. Como cada día se dieron cuenta que había sangre regada y descubrieron a estos dos ejemplares ya fallecidos. Pero además quedaron otros tantos heridos y es que se, pues ahora sí que se dieron colmillazos y todo lo que pudieron unos contra otros. Platiqué con los encargados de este refugio, con Eduardo Carranza, y dice que pues el problema es, o sea, ellos reciben, tienen un protocolo para que no ocurra esto. Y los dueños se quisieron deshacer de ellos, los echaron en la noche y eran razas grandes. Y ocurrió esta tragedia para todos los que aman a los perros y pues para todos no, porque finalmente son seres vivos, Lucero. Oye, Carlos, ¿va a haber algún tipo de denuncia o una situación similar contra estas personas que provocaron el incidente? Ahorita lo que se están abocando primero fue tranquilizar los ánimos, ¿no? Los perros que fallecieron son de los que estaban albergados ahí. Entonces, quedan ahí los dos intrusos que, digamos, fueron a alterar el orden y se les va a dar asilo. Los calman el ambiente, atienden a los que están heridos y van a implementar mayores medidas de seguridad. Están viendo si van a interponer una denuncia, es complicado, pues no se sabría contra quién se procedería, ¿no? Pero sí recalcan que aquí la situación es la problemática de siempre. A los perritos que después de que los quieren tanto van creciendo, los desechan y no están esterilizados. Se va haciendo ya un problema de salud pública y pues ahora con esta irresponsabilidad resultó esta situación lamentable en Perrunos One. Fíjate que constantemente tanto las autoridades municipales como estatales, inclusive la Universidad Autónoma de Coahuila, tienen sus brigadas para atender animalitos. Entonces, es importante que los vaya y vacune, que los desparasite, que los esterilice en caso de que usted sea una persona que quiere ser responsable con sus mascotas y evitemos entonces que estos animalitos vayan a dar a la calle. Así que, bueno, pues esta es una situación que nos presenta Carlos Rodríguez y, Carlos, pues qué triste, ¿no? Gracias. Sí, y también para los que quieran adoptar, ahí están en la página Perrunos One algunos ejemplares que pueden dar, ¿no? Para que no compren, que adopten mejor. Exactamente, eso ha sido el lema de los últimos años. Adoptar, no comprar. Gracias, Carlos. Un abrazo. Buenas tardes, igualmente. Buenas tardes. Tenemos mensajes del público. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Nos dicen, dice, buenos días. Los viernes se dan 30 fichas para en la mañana y 30 para la tarde. Esto nos mencionan en cuanto a los módulos allá en Arteaga o en cualquier otro de los módulos para vacunación contra el COVID-19. Mire, vaya usted temprano. No importa si se va a las 7 o si va a las 8, el asunto es que va a salir temprano. Bueno, la cantidad de personas que está yendo ya es menor. Nos preguntan información sobre la vacuna BSG en el Hospital del Niño. No hay vacunas BSG en ninguna parte del estado. Inclusive a nivel nacional hay un desabasto importante. No hablemos de desabasto, mejor hablemos de que no hay una presencia desde el año pasado. Si usted busca a través de las redes sociales, no se deje engañar porque va a encontrar personas que le dicen que con tal doctor fueron y que se las aplicó. No vaya. Si el gobierno del estado, las instituciones federales de salud no tienen este medicamento, no lo va a encontrar en ningún otro lado. Entonces, esperemos. Entonces, acuérdese que usted tiene para vacunar a su pequeño con la dosis de BSG hasta un día antes de que cumpla los 15 años. Entonces, todavía tiene mucho tiempo. No se precipite. Por acá nos dicen también, disculpe, las personas con sinusitis se pueden vacunar. Sí puede vacunarse. No hay problema. Váyase, inclusive ahí en el módulo cuando usted va a ir a vacunarse, le van a tomar sus datos, le van a preguntar si tiene algún tipo de padecimiento, simplemente para mantenerlos en revisión. Pero usted vaya, vacúnese. Y también por acá nos dicen que en el campus de Arteaga, pues la gente ha sido muy amable, inclusive también en la arena Saltillo. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros, por platicarnos sus buenas experiencias y estamos, bueno, pues para recibir cada uno de sus mensajes. Son las 2 de la tarde, 42 minutos. Gerardo Arancibia nos abandonó el día de ayer, pero fue por una razón de peso, Gerardo. Gracias a Dios que ya te tenemos aquí. Nada más, mi estimado productor estará de acuerdo conmigo, en otras noticieras me presentan más bonito, lo bueno es que nada más vienes de visita, no sé. Amigos, amigos aficionados, sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva, Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles, porque se ha confirmado que los haraperos de Saltillo tendrán aforo en esta temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Luz al final del túnel y ante las declaraciones del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, la directiva de los haraperos de Saltillo contempla un aforo del 30 al 50% en el Parque Madero para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Gerardo Quesada Frías, director general de la Nave Verde, dejó en claro que se sostuvieron reuniones en conjunto entre las tres directivas de los equipos coahuilenses, zaraperos, acereos y algodoneros, con las autoridades de salud en el estado, donde se aprobaron los protocolos sanitarios expuestos tanto por la Liga Mexicana de Béisbol como por los mencionados equipos. En días pasados, tanto en forma de conjuntas, acereos y algodoneros, yo en Laguna, y nosotros como saraperos de Saltillo tenemos reuniones con la Secretaría de Salud y con la INVDEC, y cada quien ha tenido reuniones con sus respectivos comités, y se presentó el protocolo tanto el de la Liga Mexicana como el de cada equipo, y pues obviamente se ha estado trabajando ahí para que se nos dé la autorización correspondiente de entre un 30 a un 50%. Cabe señalar que, a pesar del éxito en las mencionadas reuniones, todavía no cuentan con la autorización oficial por parte del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, por lo que esperan la misma para dar a conocer a la afición los protocolos a seguir para el ingreso al estadio. Pues no es propiamente algo oficial, porque todavía no tenemos nosotros la autorización, pero se ha estado trabajando, como te digo, en forma conjunta, estuvimos los tres equipos con gente de salud y de la INEDEC, y cada quien con su comité, para poder tener la autorización correspondiente, que es la que esperemos que a finales de esta semana o la próxima semana ya la tengamos. El primer escenario que se contempla es del 30% de capacidad en el Madero, con un aproximado de venta de boletos al público de 1.500, cifra que podía aumentar en caso de que se amplíe el aforo al 50%. También se vaticina público en los Juegos de Pretemporada como una prueba piloto para lo que será la campaña 2021. Se está contemplando que los Juegos de Pretemporada que celebremos en el Estadio Madero tengan aforo. En un principio se ha hablado que como una medida de prueba, si lo queremos tomar así, sería un 30%, y de acuerdo a las observaciones que nos hagan del modo de operación, pues obviamente podamos empezar la temporada con un 50%. Por último, Quesada Frías reveló que los entrenamientos de zaraperos de pretemporada se realizarán a puerta cerrada a partir del 12 de abril, esto como parte del Plan Diamante impuesto por la Liga Mexicana de Béisbol para evitar cualquier tipo de contagio al nuevo coronavirus. Con información de Gerardo Arancibia, informó para Telezócalo, Mauricio Galindo. Y bien, amigos aficionados, Severo Mesa ya fue presentado como parte del Cuerpo Técnico del Saltillo Soccer. Severo Mesa sostuvo su primera práctica como parte del Cuerpo Técnico del Saltillo Soccer, por lo que da inicio a una nueva etapa en su formación dentro del Balompié, esto luego de una exitosa carrera como jugador de los Rayados de Monterrey. El ganador de dos ligas, tres campeones y una interliga en 10 años con la institución regiomontana, se dijo convencido del proyecto de los Coyotes dentro de la Liga TDP. El proyecto que me explicaron que se tiene la intención del equipo y al final de cuentas seguir en lo que me gusta que es el fútbol, lo poco mucho que pueda aportar y también aprender de los muchachos, es lo que me interesa. El Veracruzano viene de una etapa de dos años como entrenador del FC Dallas de Santiago Nuevo León, donde enfrentó en varias ocasiones a la SS, un equipo que, basado en números, tiene los argumentos para pelear por el ascenso a la Liga Premier. Sí, la verdad, sí, llama la atención, te digo, pues es un equipo referente de la zona, es un equipo que constantemente está en primeros lugares, está en liguilla, entonces te digo, si es un equipo referente, pues llama la atención. En números así lo dice, esperemos también que su funcionamiento, como lo he visto en algunos partidos, es bueno y que cada vez pueda ser mucho mejor para llegar a la liga de esa liguilla. Los Coyotes del Saltillo Soccer regresarán a la cancha este domingo 11 de abril cuando reciban al Club de Fútbol Cadreita en el arranque de la tercera vuelta de la Liga TDP, un equipo que contará con el respaldo de Severo Mesa, figura de gran relevancia de los rayados de Monterrey. Experiencia, vivencias, detalles que puedan ayudar a hacer diferencia. Tengo al final de cuentas, cosas que a lo mejor ya deben de saber algunos, pero simplemente hacer más hincapié en eso, más en el detalle, que de repente son las cosas que te pueden cambiar un partido. Con imágenes, información, Gerardo Arancibian, para Telezócalo Deportes. Hasta aquí los deportes, amigos aficionados, vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más detalles aquí en Telezócalo Despertino con Lucero Álvarez. No se vayan. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Cebolla, 8.90 al kilo. Nopalito picado, 9.99. Piña miel, 14.90 a la pieza. Lechuga, 6.90 a la pieza. Fresa, 18.90 a la pieza. Calabacita, 14.90 al kilo. Papa blanca, 18.90. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En La Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Tomate bola, 6.90 al kilo. Acelga, espinaca y cilantro, 4.99. Variedad de mango, 10.99 al kilo. Sandía, 8.90 al kilo. Papaya, 18.90 al kilo. Brócoli, 9.99 al kilo. Huitlacoche, 14.90 a la pieza. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las Papas Saltillo te ofrece. Papas Boneless, acompáñalos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las Papas Saltillo Street Food. Miérgoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza, 5.280. Al lado de Periódico Socaro. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce Saltillo. ¿Ya viste que nadie te da mejor internet y telefonía que Isi? Porque tenemos internet confiable y de alta velocidad para que puedas trabajar, estudiar, descargar cualquier cosa que necesites y navegar todo lo que quieras. Y no solo eso, también llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares para que siempre estés cerca de quien más quieres. En Isi no hay límites. Dos de la tarde con cincuenta y dos minutos y le tenemos información de última hora a nivel nacional que es importante que usted conozca. Vamos a platicarle acerca de un nombramiento que se da dentro del Senado de la República a, precisamente, quien usted ve en pantalla, a la senadora Verónica Martínez García, como vicepresidenta de la mesa directiva, por lo que de inmediato rindió protesta para su ejercicio. La senadora coahuilense dijo estar muy entusiasmada y ella señaló que es un honor desempeñar este cargo, que lo va a hacer con mucha responsabilidad y compromiso y, sobre todo, en estos momentos en los que enfrentamos grandes retos en nuestro país. Al mismo tiempo, la legisladora externó su agradecimiento hacia el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el respaldo y la confianza otorgada para esta encomienda. Martínez García asume el cargo de vicepresidenta en un periodo cuya agenda abordará temas como la Ley Federal para la regularización de Cannabis, la legislación secundaria para regular el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación, outsourcing, la expedición de la Ley General de Economía Circular y la ratificación de diversos nombramientos diplomáticos, entre otros asuntos. Y el día de hoy, lamentablemente, también tenemos un fallecimiento más del cual tenemos que hacerle a usted conocimiento. Estamos viendo en pantalla a doña Eglantina Gutiérrez Treviño. Ella es hija del expresidente Eulalio Gutiérrez y madre de la bióloga Eglantina Canales, secretaria del Medio Ambiente. A través de su cuenta de Twitter, el Museo de los Presidentes dio a conocer el deceso de quien fuera parte del patronato de dicho museo. Descanse en paz la señora Eglantina Gutiérrez Treviño y nuestro más sentido pésame a la familia de la bióloga Eglantina Canales. Dos de la tarde con 54 minutos, 29 grados centígrados. Janet Morales, el último pronóstico del tiempo de esta jornada. Así es, Lucero, ya estoy de este lado del estudio con la última entrega del pronóstico del tiempo. Se espera que el día de mañana alcancemos temperatura para piedras negras de 40 grados centígrados con mínima de 20 vientos de 27 kilómetros por hora. Y se espera también que para la ciudad de Saltillo estemos presentando cielo mayormente despejado, temperatura superior a los 30 grados centígrados mínima de 17 y vientos de 19 kilómetros por hora. Ya para finalizar, la Sultana del Norte el día de mañana con 41 grados centígrados mínima de 19 y vientos de 21 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Para mí fue un placer haberlo acompañado en esta tarde. Les deseo que tengan un excelente día. Continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias, Janet. Ya nos vamos, pero antes de retirarnos, tenemos mensajes del público. Dice Lucero, fíjate que en Valle de las Flores, Sinfonavit, hay muchos perros y gatos, supongo yo, que serán callejeros. Y también acá nos dicen que en qué cuenta o red social municipal se reporta a dueños y responsables de mascotas o perros abandonados que atiendan realmente. Muchas gracias y bonita tarde. Mire, el teléfono para ambos casos en donde pudiera reportar ya sea ese 241 mil, que es el teléfono de la Policía Ambiental, pero también hay un teléfono de Salud Pública Municipal y Control Canino también, que es el 412-6626. Usted marca para que vayan a revisar esos perros que son callejeros o que están en el abandono de sus vecinos, o también pues para que se los lleven y que en algún momento lo reclamen o en todo caso los den en adopción. 412-6626. Y por aquí nos dice un señor, el señor Cárdenas, dice, tengo una operación de colostomía de 10 meses, estoy batallando mucho con las bolsitas recolectoras. Si alguien tiene bolsitas recolectoras y lo pueden apoyar, pues nos deja su número de teléfono, su número celular, y en caso de que alguien tenga estas bolsitas de colostomía, pues los ponemos en contacto. Muchísimas gracias al señor Cárdenas por ponerse en contacto con nosotros y esperemos que reciba pronto esta ayuda. Son las 2 de la tarde con 57 minutos y 29 grados centígrados. Yo me despido, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde de jueves, pero recuerde que para cerrar la jornada y para que usted tenga la mejor información, lo espero hoy también en punto de las 9 de la noche con Sergio Cineros, en el espacio donde el contador Francisco Juaristis Santos es titular, y mañana de nueva cuenta, aquí nos vemos en punto de las 2 de la tarde. Que tenga usted una excelente jornada. Telezócalo Vespertino, ¡Gracias!